Fuera. ¿Ve? No, 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 no más. No lo más. Un poquito de ardor, ok? No lo más. Nada más. Sí. Quítate. Quítate. Sigue. ¡No te vas a mover! ¡No te vas a mover! ¡Buenas! ¡Vale a la boca! ¡No te vas a mover! Y me va a dar un toquecito de que me corte, punto uno. No te muevas, no te muevas porque si no le voy a hacer daño a tu papi. No te muevas. Un fold. Aquí vamos a proceder exprimiendo. Debo un par de las citas, ahora. que salió todo ok, voy a hacerle auto ¿no es que hay uno de...? ¿sólo de auto? ¿mj? ¿qué es eso? son pasas así ok, esto va a dar la pena de que lo firmes que vamos a ese es el piste ok, que es solamente viscoso ok, esta gasita hay que mantenerla con cierta presión ok, con un vendaje elástico ¿tienes el vendaje elástico? sí, tengo entonces el vendaje elástico me gusta que sea por lo menos 10 días 10 días 10 días, ¿cómo? con una cinta así deportiva ah, cinturón de muñequera exacto sería genial vale, está bien bajan los pies los pies de aquí ahí está un poquito de presión ahí Gracias.